Nada, se comunican con Leo, conmigo y organizamos un día y arrancamos Yo voy a hablar hoy de una cosita que es una cosita muy sencilla que sirve para improvisar sobre blues y sobre funky y sobre cualquier estilo sobre acorde de séptima Voy a repartir unas hojitas o si por ahí alguien me hace la guanta y me las gargue y me hace la guanta Toma, repartirte unas hojitas porque quiero que tengan a más Ah, dejame una a mí Bueno, ya están Esto sirve para bajistas y guitarristas Pero para los bateristas, para cualquiera Para las tecladistas también Tienen que trasladar esto que voy a hablar al piano A ver si anda esta Qué suerte Bueno, todos saben tocar en una cosita de blues de 12 compases ¿Sí? ¿Sí? Bueno ¿Viste qué es? Les voy a hacer ejemplos en la Viste que es la ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Después viene el re Y son acordes séptima ¿Saben lo que es el acordes séptima? ¿Sí? ¿Todos sí? Buenísimo ¿Cómo saben estos pibes? Después vuelvo Después del re que es el cuarto grado vuelvo a la tónica ¿Estamos? Ya estoy entrando en la en la segunda línea Estamos hablando de tres líneas de cuatro compases ¿Estamos bien? Bueno En la quinta línea que es el turn around tocamos mi Esto se desafinó para acá Un poquito ¡Gol! Bueno Vamos a prestar atención un poquito a cómo es el acorde séptima Es así Acá hay una serie de notas que están sonando Y voy a agregar una cosa más ¿Alguien no conoce esto? ¿Sí o no? ¿Todos conocen? Esa huendita ¿Saben de qué se trata? Es la tónica la quinta y la sexta que va pimoteando acá Si sumamos todo eso tenemos A ver ¿Alguien no conoce esto? ¿Alguien no conoce esto? ¿Sí o no? Despiérdense por favor Dejen de descargar Bueno Paso a explicar Esto es un acorde desarmado Esto se llama arpegio Tocar los acordes uno por uno Entonces tengo Primera Tercera Quinta Sexta Y séptima Menor Que forma el acorde séptima y dominante En el dibujito es el que les pasé Del lado izquierdo Hay una columna que hay unos numeritos Ese gráfico no tiene número de traste Hay cualquier traste es cualquiera Hay una nota que está marcada con un redondelito Esa es la tónica ¿Estamos de acuerdo? Sí Bueno ¿Donde yo me pare en esa nota? Sí ¿Donde yo me pare en esa nota? Sí Va a ser la tónica Y la notita que sigue al lado la que dice tres es la tercera No voy a explicar lo que es la tercera Dejamos que es la tercera Y nada más Otro día hablamos de los intervalos Entonces sería Tónica Quiero que sigan que ubiquen en la sexta cuerda el puntito redondo ¿Estamos? Ahora me estoy moviendo La quinta cuerda un casillero menos uno para el lado del claviquero ¿Estamos? ¿Todos lo controlaron? Bueno Ahora la quinta el que dice cinco ahora el que dice seis y ahora el que dice siete Suponete que sos un bajista y vas a tocar esta base ¿Estamos? Un, dos, tres, cuatro Un, dos Ahora voy al otro al tre Un, dos, tres, cuatro Ahora voy al mi Un, tres Y ya con eso alcanza para hacer una jam súper exitosa Ya está Nada más Si hay algún baterista Chin, chin, pitino Chin, pitino Sí, decime ¿Levantaste la mano vos? ¿Tenés alguna consulta? No, no, no Ah, bueno Bueno Entonces Teniendo sabiendo la idea es saber qué nota usar para improvisar Entonces suponete que está tocando la banda Un, dos, tres ¿Te cambia el acorde? Sí, Marta ¿Qué hice ahí? En vez de tocar la base, como es Toca cualquier nota, en cualquier orden Pero sabiendo que cómo cambia Y siempre usé el mismo dibujo ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de eso se trata Lo que les quería contar Es aprenderse los arpegios Eso hacen los yaceros, estos chabones Que vos los vés tocar, los van a ver tocar Y hacen eso, pero se salen todos los acordes Todos saben, toda la armonía, todos Estamos toqueando El brucecito Bueno Entonces, si sos bajista Lo mismo El flaco de contrabajo, va a tocar Pero como va a tocar 80 veces En la misma vuelta En la siguiente vuelta, por ahí en vez de tocar Arranca al revés Como para atrás No hace falta tocar Siempre lo mismo ¿Estamos de acuerdo? El tema de la improvisación Vive mucho Es muy agradecida con la variante Cuando hacemos lo mismo Lo mismo Ya aparece el aburrimiento El que primero se aburre es uno Cuando vos te aburriste El público hace rato que está aburrido Tené en cuenta eso Salvo que no nos interese El público está bien Pero si nos interesa Y queremos ser gentiles Y expresar y transmitir verdad y belleza Como somos la responsabilidad del artista Bueno, por ahí está bueno Pasarla bien Y hacer que la gente le pase bien Bueno, ¿qué más te puedo contar? Vamos a ver ¿Por qué tantos cuadraditos? Yo lo que hice ahí fue Desplegar a lo largo de todo el diapasón Estas mismas notitas Y forman como si fuese una escalita Es la escalita del acorde ¿Está? Es este acorde Puesto A lo largo de todo el mango Y a lo largo del mango Yo ahí Hice 5 con 5 divididos O chiquitos 5 posiciones Con eso cubrimos todo el mango ¿Se entiende? ¿Alguien lo entiende? Bueno, entiende todo Después le voy a tomar el examen Lo voy a hacer subir acá Cuando alguien toca Voy a caminar por todo el mango con esto Voy a hacer esto Mirá ¿Está claro? Esto mismo Yo continúo Imagínate un piano Estas notas están en un piano Una de la otra Hay una separación Si vos te corres A la otra octava Tocás de vuelta lo mismo Eso en la guitarra también se puede hacer No es tan claro Hay que aprenderse La maña de la guitarra Pero está Entonces la siguiente sería Y acá empieza de vuelta ¿Se entiende? ¿Alguien no reconoce los sonidos? ¿Y le suena raro? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí puedo seguir otra octava más Por ejemplo Tendría que haber estudiado Ahí está Bueno, ¿qué más te puedo contar? Y se pueden hacer Aparte La improvisación no es solamente Hacer un discurso y subir Y tocar un solo eterno sin parar También hay que acompañar Y permitir Que toquen otros Y acompañar es todo un arte también Y con esto mismo Podemos acompañar Con una cantidad de variantes Y formas Que son No te digo inagotables Pero estás un rato Hasta que se te agoten Podés estar años quizás Entonces Vamos a volver A la parte que están Los cinco dibujitos Está bueno Se puede usar cualquiera de los dos El que tiene el numerito O el otro Si vos Usabas el que tiene el numerito Y acomodás tu mano Para tocar una vez Aunque sea cada numerito Ahí Vas a formar el acorde completo A lo largo del mango El acorde dominante No tiene esta sexta La sexta Esa no iría Son cuatro notas Tónica, tercera, quinta Y séptima bemol La que dice ahí Séptima bemol Siguiente B Siguiente Séptima bemol Bueno, entonces cuando Por ejemplo En esta parte Voy a tocarlo en la En esta parte es así Pero acá A ver, ubiquen En la quinta cuerda Un puntito redondo ¿Está ubicado? Imaginate una cejilla En el traste del puntito Bueno, voy a hacer acá Para que sea la cejilla Acá tengo la quinta cuerda Y estos dos dedos ¿Ubicás estos dos dedos? En la quinta y la tercera Y la séptima Está sonando con la cejilla ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, son unos alumnos Es espectacular Bueno Entonces Pero ahí no termina Porque si ven En ese mismo dibujo Ahí alrededor Hay otros cuadraditos disponibles Entonces por ejemplo Voy a volver acá Acá tengo La sexta Fíjate que lindo que suena Y acá está la sexta Acá está la septima Sexta y... Acá está la quinta Sexta y séptima Y cuando voy al re Puedo tocar exactamente lo mismo Tengo que acomodar la mano Y buscar el re Si esta es la La, si, do, re Entonces acá Puedo tocar lo mismo Se entiende que es el mismo dibujo Que es la misma lógica Que solamente cambia de tónica Ahora De esta nota De la que está marcada como tónica En la cuerda de arriba En la quinta En la sexta cuerda Está bien número cinco ¿Lo ven la número cinco? Arriba de la tónica ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno Se me están durmiendo Entonces Yo con mi sequilla Podría tocar Podría ser hasta Como si fuese un pianista Mano izquierda Mano derecha Y hacer una cosa más Muy simple Pero podría ser ¿Se entiende? Entonces Ahora Esto en la guitarra Todo lo que está en la primera cuerda Está dos octavas más abajo En la sexta cuerda ¿Estamos? Entonces Yo toco acá ¿Se entiende lo que hice? Que nunca me fui del mismo Acá Siempre estoy del mismo acorde No estoy tocando todas las notas No todas las cuerdas Pero solo las que están indicadas ahí Esto Es Ré séptima Si quieren ¿Ves? Esto es de quilombo Porque esta acá Si la repasaba ¿No? ¿Ves? Así se vea Así se vea Entonces tenés No, acá Acá tenés Do Que es la séptima Bemol Esta es No, me equivoqué Ah, no, acá Esta es la quita cuerda No la toco Esta es La Esta es Re La tónica Esta es Fa sostenida La quita Y esta de acá Es Do Otra vez Repetida Entonces No, miren las chicas Mírenme a mí Presten atención Bueno Vamos a repasar Voy a hacer un pequeño repaso De Tomen nota Hagan lo que puedan ¿Estamos? 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 Estoy en la hay ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Este lo conocen? Bueno, al lado de ese Acá, esta es la séptima, esta es la sexta Hay un bajista Un bajista, Leo está ocupado ¿Nadie toca el bajo? Bueno, entonces no se lo muestro Tenía que haber organizado antes La próxima ya sé que necesito músicos ¿Tenés más? Dale Un aplauso acá Un aplauso para Nacho Eugenio, Nacho A ver si estamos, no, al final no me voy a contar Esto habría que haberlo hecho antes Bueno, mientras vos te enchufás Le sigo contando ¿Llegaste tarde? No, 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 llegaste tarde, toma Tomá ¿Vos tocás la guitarra? Estaba hablando de la improvisación en el blues Y de esto Escuchá que vas a entender igual Porque voy a repetir varias veces lo mismo Voy a... Voy a explicar Varias veces lo mismo Igual voy a explicar varias veces lo mismo Porque para acompañar y para improvisar Eso es porque son guitarristas Ahí está Ahí está A ver No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Bueno Estoy estudiando esto Como arpegio Pasándolo por toda la guitarra Para improvisar con eso Bueno Bueno Puedate más bajita Acomodate conmigo, ¿eh? Entonces ¿Se escucha, no? Porque acá siempre rockeamos a morir Y la puse bajita Hacen esto ¿Tocá la guitarra? Esa, vos Quédate ahí Siendo y viniendo a la vuelta Los doce compás ¿Se escucha el bajo? Sí Bueno Él está tocando la base Ya estamos zapando Está la zapada En la zapada Yo a los bateristas los amo Para mí el baterista es el pilar Es la banda entera Es el baterista Pero si no viene el baterista El show no se suspende Si falta el bajista Son amo No hay show Ya está No hace falta más nada Ya está Ya está completa la jam ¿Se entiende? Yo lo que yo haga Tengo que tratar de no arruinar Lo genial que está haciendo él Bueno Entonces ahora voy a tocar Ahora está terminado Re Ahora la tónica Ahora hace quinto Creo que Ahí está Re Re Arran con esta parte del mano Y ¡Gracias! ¿Viste? Son siempre los mismos dibujos que te tocan Ahora me corro a una posición más parada ¿Se entendés? ¿Se entendés? ¿Se entendés? ¡Vamos! 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 Ahí está Y ahora esta es la primera que toca arriba ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo quise tocar en el tiempo fuerte la nota, o en el momento que yo quiero hacer la llegada, la nota, que sí, que sé que suena. ¿Se entiende? No, es difícil. Ya te digo que se entiende. Bueno, yo creo que... ¿Alguna duda? Maestro, muchas gracias. Vos marcáme la hora, ¿no? Que no se nosque. ¡Nos come el león! Yo me cuelgo y después se desamanece y yo sigo volando para abajo. Bueno, yo lo que te voy a pedir es que toques las notas desordenadas. Cualquier nota, aunque sea esa que estabas tocando. Dale. Vamos a tocar las notas desordenadas. Entonces ahí voy a improvisar, dale. A ver... 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 Ah, te la complique Pero sentí ahí cuando ves que Te maté, te maté Pero es complicado, ¿viste? Bueno, un aplauso, maestro Espectacular Eso ya es un solo espectacular ¿Viste cuando se hace el solo de bajo? Que tocó el bajista, que si tocás lo mismo No estás más arriba y ya estás re solado Bueno, gente mía, yo les agradezco que hayan venido Y nada, espero que lo hayan pasado bien Feliciten No, a mí no, díganle a Leo que estuvo genial Que vengan siempre Sergio, que vengan siempre otros Hay otros mejores Geniales gente que sabe de verdad, por ejemplo este que está acá Este que está acá, que se hace el otro Este va a venir a ser No una, sino varias Bueno, no, 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 no Y quédense Porque ahora va a haber un show De un nivel Pocas veces visto núcleo Y lo digo en serio Y no es porque es un amigo Es porque de verdad Para ver espectáculos de la calidad Que vamos a ver en un rato Hay que ir a la capital Al centro Y pagar entradas carísimas Así que no se vayan Bueno, muchas gracias por todo Cualquier cosa Me consultan Ahí yo dejé En la hojita está mi página de internet Ah, si quieren cómprenme mi CD Que grabé con él Y que está buenísimo Que está ahí Mi señora ahí Y si no tienen guita Escúchenlo en Spotify Y si no, no sé Bueno, gente Me encanta que hayan venido Muchas gracias Muchas gracias por venir Gracias por su atención Y ahora va a venir Germán ¿Dónde está Germán? Se fue Bueno, debe estar cenado Bueno, listo Ahora viene la llama Apagar la luz Gracias por venir Gracias por venir